Se llama Dr. Cerebro, aquí lo tenemos para todos ustedes y véngase el primer jinete, él es el gallo de Islahuaca, sí señor, échale el aplauso al gallito de Islahuaca, pasa o se está listando, se está listando ya con su herramienta de trabajo, eso es todo chingado. Número dos, se llama Científico, vaya ejemplar de Rancho de los Estructores y véngase a recibir el aplauso bandido de Coatlán, ahí está, ahí está el bandido y aquí está el aplauso, échale el aplauso a esta gran jiletara que viene del orgullo morelense. Número tres, se llama Perla de Oro, viene al estilo de Grappa, al estilo Colima y ejecutar esa monta, el Ligero de Tepalcimo, ahí está Ligero de Tepalcimo, aquí está para todos ustedes. Número cuatro, de los toros que llegaron de la Unión Americana para Rancho de los Estructores y para el gusto de su público, aquí viene ese torazo llamado Pecas de Oro y en su nombre nos llevará al Junior de Sistepec, ole, ahí está Junior, sí señor, véngase al centro de Raga muchacho. Vamos, seguimos adelante, número cinco, dicen que no hay quito malo y aquí nos mandan ese gran torazo llamado músico, vaya ejemplar de Rancho de los Estructores y en sus locos llevará al Charro de San Felipe. Árale, ahí está Charro de San Felipe esta tarde. Seguimos adelante, viene la número seis, se llama Coco Rayano, vaya ejemplar para todos ustedes y aquí viene uno de Acapulco, sí señoras y señores, eres el costeño de Acapulco. Échenle el aplauso al costeño chingado, y allá hay pelado, dejó los clavados allá en Acapulco por venirse a montar. Vámonos continuando, número siete, se llama Chaparrito de Oro, ejemplar de veras extraordinario de Rancho de los Estructores y aquí se va a dar un buen entre con el Niño de Santa Cruz. Árale, ahí está el Niño de Santa Cruz, ahí le va el jaloneo chingado. Seguimos adelante, número ocho, se llama Ratón Espacial, otro de los grandes ejemplares de los Estructores y aquí viene Chiripas de Contra. Árale, ahí está Chiripas de Contra, también se va a dar un buen entre con ese tolazo de Rancho de los Destructores, Ratón Espacial. La penúltima, casillero número nueve, se llama Invasor de Planeta, sí señoras y señores, aquí está para todos ustedes y aquí lo enfrenta Emma de la Cruz, échale mijo, ahí está Emma de la Cruz, que viene a hacerle los honores a ese tolazo. Y para cerrar, cerramos con brocha de oro, con un extraordinario ejemplar, se llama Otoño Bendito, aquí está para todos ustedes y aquí sale al frente con sus escuelas y sus chaparreras bien puestas, Chepa, Chepa Díaz, véntase Chepa Díaz, le toca cerrar esta jugada. Vaya ejemplar, vaya toro que le tocó esta noche para todos ustedes. Bien señoras y señores, seguimos adelante, tenemos la parte cómica, véngase mi compa, el polvorín, un payasito ya de bastantes años, bastante trayectoria, aquí el que lo recuerda bien, mi compa Albarrán, así es que, ahí está, ahí está mi compa, échale el aplauso, échale el aplauso al payasito el polvorín, chingado, eso es todo. Vámonos continuando, seguimos adelante para todos ustedes, les presento desde Julián Traguerrero, ya 50 años de trayectoria de esta gran ganadería, 3, 3 generaciones de la familia Ocampo y aquí recibimos desde Julián Traguerrero a Memo Ocampo, Junior, Junior de Rancho, los destructores, y señor, venga fuerte el aplauso, Zultepec, álame, ahí están, vámonos. Bien, así es que ahí están los que van a llevar el jaripeo al centro del ruedo, ganadero, jinetes, suerte esta noche, como pueden ver, un cajón bajito, un cajón a modo, pretal de tres hilos, y la escuela es libre, la escuela es la del jinete, así se viene trabajando varios años ya, rancho los destructores, así es que jinetes, vamos a echarle ganas, vamos a echarle los kilos. Ahora nos vamos con lo más serio del jaripeo, que es la oración del jinete, es momento de hablar con Dios y para hablar con Dios.